pueden ver mi gente hay un proyecto de agua que están construyendo en la comunidad de la guama donde vivimos en la aldea y pues estamos agiando un poco estamos rumbando como pueden ver por aquí y por allá al otro lado venimos nosotros así que son cuadrillas y estamos dándoles algo que vaya mucho la comunidad mi gente hola hola mi gente buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren encontramos por acá estamos trabajando y quería mostrarles algo por acá en la aldea lo que es la guama donde pertenezco donde vivo y es un proyecto de agua nuevo por acá estamos observando atrás de mí lo que es el tanque nuevo es un proyecto nuevo que está con la comunidad que hace tiempo que lo empezaron y pues estamos dándole por acá andamos sanjeando y por acá quería mostrar lo que es el tanque como pueden ver este de ladrillo con ladrillo se vamos a ver el tamaño como pueden ver del tanque y se los puedo mostrar miren ve el tamaño vamos a ver si nos subimos por aquí y pues como pueden ver mi gente está está full de agua el tanque ya como pueden ver acá ya está pintado aquí tienen lo que es una pila que siempre les hacen lo que es el común reboso y no no podría ser los galones que agarra porque no estoy muy bien informado sólo quería mostrarles porque como andamos sanjeando y pues como pueden ver ahí está bonito tanque pueden ver no sé aproximadamente como les digo cuánto podrá cuántos litros de agua o podrá agarrar un aproximado pero sí como pueden ver es tanque nuevo ahí está algo bonito y pues algo para la comunidad que vaya mucho la comunidad proyecto nuevo y quería mostrarles un poco andamos trabajando como pueden ver y pues ahí estamos haciendo lo que es tarea esto lo estamos viendo por tarea sea por cada tú entre toda la comunidad así que todos están trabajando pues ahí está miren el hermoso tanque que tienen por ahí que pueden observar vean está grande es súper grande y bueno ahí está como pueden ver buena altura es bonito y pues así mi gente proyecto nuevo para la aldea así que vamos a seguir mostrando lo que es la donde había instalada la tubería bueno pues mi gente como les decía por acá seguimos viendo que pueden ver el sanjo ya esto sale el tanque como pueden ver el tanque está de arriba y pues por acá seguimos mostrándole lo que es la zanjería o los ángulos que van a conectar este proyecto de agua hacia donde yo vivo este es el ramal de arriba por allá están trabajando en otro ramal pero yo decidí grabarlos por este lado y pues hay disculpen si se me maneja mucho la cámara pero como pueden ver ha sido a esto y pues así como pueden ver está todo eso así está el proyecto ayuda quedando bueno pues mi gente como pueden ver esto es lo que nosotros hemos trabajado y me he hecho tres tareas como pueden ver hay tres tareas con otro compañero así que es un trabajo muy difícil ni tampoco fácil pero echándole mi gente se logra como pueden ver viene otro este trabajo está haciendo mi gente en grupos de dos o sea depende lo que te toque y lo agarras aquí está otro grupo este tramo le falta ahora les va a tocar a alguien más y ya lo hicimos tres tareas por acá está hablando de otra tarea que ha hecho y y y y vamos a ver el pleno también ahí esta perro si pero el caja en este es que a mí la más ancha es muy angosta no pero cuando esta es el que es más ancha es el que es más ancha oye para ver que es lo que esta diciendo que es lo que esta diciendo gracias para acá que malo todos los que hablan se van dale no esta bueno no tenia la flecha echele ve con la chaquillotia reventada te voy a regalar un par de perdidas fíjate chele esta moviendo? si lo ponemos pero miren que hay que ser más ancho traeme la flecha esto es bien, dale para acá mira a ver me chico me chico me chico me chico me chico me chico dale el tilín hay pues el tilín anda ahi el mero tilín el mero original el chile dale el chile dale el chile el chile ya lo tengo por donde saca la leguita acerque acá los chile estamos trabajando para que el día no se sienta alias el griego se va a curar de una de una se va a curar pero con guaro es algo duro oíste lo que va a curar pero con guaro y te gusta el guaro no guaro no es que me llevaron otra cuecha me llevaron otra cuecha yo agarre la mia anda es que me arroquea es que no se mueve es que el hombre es el más ancho con aquella ve va a estar el otro peado es malcriado es malcriado es malcriado es muy malcriado si vos y a vos que te ponen ahí ayer me piso una vista bien pisado mejor chino es malcriado vamos a ver pero aquí pero aquí ya va a estar aquí donde hay aquí va bueno no grabes ahorita díselo como el que se está sacando para abajo que veo abajo como pueden ver ahí estamos siempre mi gente divertiándonos y trabajando ya está terminando ya está terminando aquí va a echar tira en la cara como pueden ver mi gente yo no voy a cansar alergia te creo ve solo la pica la pierna la baja cara es vos y el cocoro gallo yo no tengo eh cantanos aquí cuando te toco orinar en el camino medio trabajar jajaja 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 malas palabras los vamos a poner a penitencia pero malas palabras si si hicimos malas palabras los van a cancelar el video no te voy a alcanzar loco ya la cago esta ya me grabo a mi 4 ya lo hicimos ah ah parailo púrile 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 mira a ver les lo ayudo mañana voy a ir a el parque lo voy a buscar ahí no 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 y y y y y